¡Gracias! ¡Shh! ¡No, no! ¿Qué? ¿Qué tienes miedo? ¡Ah! ¿Cómo te va con Vincent? No sé si es bueno que hablemos de esto. Puedes decírmelo igual. ¡Déjame! ¿Cómo duerme, Fran, contigo? Te he gado a mí. ¿Y contigo? No, conmigo no. No puedo. Me agoní. Está llena de energía. Siempre dice que sí. Siempre está dispuesta. Todo le gusta. ¿Y si les llamamos ahora? No, ni se te ocurra. Es mala idea. Yo no le pregunto a Terry a lo que jugáis. No me excita y no va conmigo. Es que no se acuesta contigo porque le falta algo. Dime, ¿todavía te gusta? No quiero que durmamos juntos. Ni vosotros, ni Vincent, ni yo somos pareja. No hace falta dormir juntos. ¿Serán los efectos de la anestesia o algo así? Tengo ganas de dejar de pensar en ellos, aunque sea una hora al día. Tengo derecho a dejarlo, ¿no? Terry, no lo hagas.